Como no podía ser de otra manera, vamos a votar en contra de esta la proposición no de ley. No porque haya elementos en los que pudiéramos estar más o menos de acuerdo. Yo creo que es necesario mejorar la cartera de servicios, pero no homogeneizándolas, porque hay que ser conscientes de las distintas realidades territoriales y económicas de las comunidades que tienen transferidas las competencias, y que, por lo tanto, la cartera debe ser ajustada tanto a los perfiles de los desempleados como al perfil del tipo de demanda de empleo que se realiza en el territorio. No porque estemos en contra de una agencia de evaluación de políticas activas de empleo, como la quieran llamar, como la quieran llamar. Esa cosa del talento todavía no la he terminado de entender, pero ya me la explicarán algún día. Y no porque estemos en contra de un perfilado estadístico que nos permita conocer mejor cuál es el problema de los desempleados o de las competencias y las capacidades de esos desempleados, sino porque estamos en profundamente desacuerdo con tres elementos esenciales. Primero, el que condicione la financiación a los resultados. La financiación debe estar condicionada, evidentemente, al fin del problema. En segundo lugar, en que solo se quedan en una parte del diagnóstico de la Unión Europea cuando habla de nuestras políticas activas de empleo, en donde se cuestiona la eficacia y la eficiencia de las mismas, pero también se cuestiona el monto que se dedica a ellas. Es decir, ustedes creen que el problema del desempleo se resuelve con políticas activas de empleo, que con la asignación presupuestaria actual sería suficiente y es, manifiestamente, un error. Y, sobre todo, porque hay un elemento sustantivo en sus propuestas que marca ideológicamente el tono de la misma, que es el cheque de formación al que ya han hecho referencia. ¿Por qué? Porque ustedes creen que el problema del desempleo es un problema individual, un problema de elección a la hora de elegir los itinerarios formativos antes de incorporarse al mercado de trabajo y un problema de reubicación de esos itinerarios formativos una vez que se produce la situación de desempleo. Y el problema del desempleo en una sociedad como la nuestra es un problema de naturaleza social y un problema de naturaleza de la propia estructura económica, que ni siquiera en los máximos momentos de auge de la burbuja inmobiliaria fue capaz de reducir la tasa de desempleo por debajo del 8%, un momento en el que ha sido una de las tasas de desempleo más bajas. No es una cuestión de la empleabilidad o no de los trabajadores desempleados, sino es un problema de la economía española que es manifiestamente subdesarrollada en la provisión de determinados tipos de trabajo que hay en otras economías más desarrolladas, como pueden ser los servicios de atención a las personas, los servicios de naturaleza social, que impide una reducción del desempleo por debajo de la que tienen otras economías europeas. De manera que ese cheque de formación, donde lo que ustedes camuflan es una salida individual a un problema social, básicamente lo que hace es impedir que se pueda enfrentar el problema del desempleo con los instrumentos y los recursos que son necesarios. Y básicamente por eso vamos a votarle en contra de la misma. Muchas gracias.